En México, siempre hay alguien que ayude. Hola, mi nombre es Mario Alberto Hernández Cepeda, paciente renal trasplantado, presidente de Rostros de la Insuficiencia Renal AC. Recorro el país en bicicleta para dar a conocer detonantes de insuficiencia renal crónica, promover el ejercicio y la donación de órganos. Y ahora, contamos con el laboratorio móvil para realizar campañas preventivas de insuficiencia renal crónica, diabetes e hipertensión. Ayúdanos a seguir con este esfuerzo adquiriendo tu pulsera Yo Soy Donador de Órganos en www.fundacionrostros.org, Facebook, Rostros de la Insuficiencia Renal AC y el 4615-0807. Intentar crear un panorama distinto para pacientes renales en México. Gracias. 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 Gracias.